...en las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News. Don Pedro Ángel López, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Ya a Juernes estamos... Yo creo que así, yo creo que es el mejor día de la semana, a Juernes, es el que más me pone. Era antes era el mejor día, ahora ya no, ya es una cosa... Antes tenía 20 años, sí, ahora con 50, joder, bastante... La cosa está fastidiadilla. Oye, bueno, nada, hoy nos toca ese día de semana que dedicamos siempre a algún motivo de la historia de España. Hoy vamos a dedicarnos a un tema, unos minutos a un tema muy interesante. Vamos a hablar de Francisco Javier Balmis, ¿no es así? Sí, señor. Vamos a hablar, y para eso tenemos al que saber realmente, vamos a hablar de la expedición filantrópica por excelencia, por lo menos la primera. Tú ya sabes que, como siempre decimos, para todo hay una primera vez. Todos recordamos nuestra primera novia, nuestras primeras cositas, y siempre hay una primera vez. Bueno, pues la primera expedición filantrópica que hubo fue sobre la vacuna y fue hecha por un español. Bueno, ahora hablaremos, vamos a hablar de Balmis fundamentalmente, de Francisco Javier Balmis, aunque cuidado que esa expedición colabora más gente. Por supuesto, uno que colabora es Carlos IV, que apoya y sufraga con pasta dicha expedición. Vamos a ponernos, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a ponerse en antecedentes. Después de la peste, desde luego la viruela era un azote contra la humanidad, no solamente contra todo el imperio español. Lo que ocurre es que, aun siendo el descubridor de la vacuna un inglés, más desgracia la suya, Jenner, el que descubre la vacuna, es Balmis el que propone cómo extenderla. Quiero decir, en la vacuna ahora tenemos medios de transportarla, podemos mantener una cadena de frío. Lógicamente, en el siglo XVIII, siglo XIX, esas cositas no eran así. Lo que hace Balmis es diseñar una forma de poder llevar esa vacuna por todo el imperio español. Bueno, yo ya os he dejado más o menos en suerte quién es el personaje. Vamos a presentar ahora a Antonio Pérez Tiqueras, que es teniente coronel en excedencia y es, aparte de ser médico, lógicamente es dibujo no vascular. Antonio, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Hemos hecho madrugar. Bueno, ya hemos dicho un poco quién era Balmis y, bueno, pues a partir de ahí, cuéntanos un poco, profundícenos más en el personaje. Bueno, pues mira, si te parece, Pedro, antes de centrarnos un poco en Balmis, has hecho una introducción muy buena, pero yo creo que debemos remarcar un poquito más la importancia que tiene todo esto para, no solo para España, para la historia del mundo, para el ser humano en general. En realidad, estamos hablando de, para encuadrarnos de una guerra soterrada que viene a durar más de entre 10 y 12.000 años. Una guerra que lucha el virus más mortal, más que la peste. El agente infectioso más mortal que ha existido jamás sobre el planeta y el principal enemigo del ser humano durante más de 10.000 años. La viruela viene a nacer o se desarrolla, tenemos información de que se desarrolla en el norte de África, hace unos 12.000 años, y desde entonces ha matado a un tercio de los que infectaba, ha dejado ciegos a otro tercio y al resto los dejaba con mutilaciones importantes a nivel cutáneo, etc. Durante más de 10.000 años, el ser humano lo único que podía era caer, caer ante la infección. Sin embargo, en el siglo XVIII, como bien dices a partir de un médico inglés que se llama Edward Jenner, el ser humano empieza a responder y empieza a enfrentarse a esta enfermedad. De tal manera que a partir del descubrimiento de Jenner en 1796, que ahora vamos a profundizar un poquito más en él, y hasta 1978, en el que se declara el último caso de la enfermedad en el planeta, y en 1980 la OMS la declara enfermedad extinguida, la única enfermedad extinguida, pues ahí pasan unos años en los que en ese periodo de tiempo se consigue eliminar de la faz de la Tierra a la viruela, se consigue la victoria final por parte del ser humano, y en esa victoria tiene un papel fundamental un médico militar español, que es Balmis, y una expedición que, como bien has dicho, monta Carlos IV, y un grupo de españoles de todos lados, vascos, catalanes, valencianos, madrileños, gallegos, que con su sacrificio, con su inteligencia y totalmente sin ningún tipo de fin económico, ni político, ni militar, ni nada, pues consiguen derrotar por fin a este terrible enemigo para el ser humano. Antonio, una pregunta, lo que comentaba hace un momento Pedro Ángel, claro, aquí tenemos problemas logísticos de todo tipo, pero claro, sobre todo era el transporte de esa vacuna, ¿cómo se realiza? Pues, vamos a ver, cuando Jenner descubre por primera vez cómo realizar la vacuna, Jenner es un médico rural inglés que se da cuenta de que las mujeres que ordeñan y que trabajan con las vacas que se infectaban de una forma leve de la viruela, esas mujeres nunca enfermaban de la viruela. Entonces, la idea genial de Jenner es coger parte de ese fluido de las pústulas que tenían estas mujeres que se infectaban de esta forma leve de la viruela y se la inocula a un niño y posteriormente, pasadas unas semanas a este niño, le inocula el pus de un enfermo infectado por viruela y se da cuenta de que el niño ha quedado inmunizado. Entonces, a partir de ahí se publican los trabajos de Jenner y se descubre que esa es la forma de vacunar y que precisamente se denomina vacunar porque viene de la vaca, pues se descubre la forma de inmunizarse frente a la enfermedad. El problema fundamental es que el virus que se obtiene de la forma que he comentado anteriormente no es muy lábil y no aguanta, por ejemplo, las altas temperaturas. Aguanta muy poquito y solo a temperaturas bajas. Entonces, solo se podía vacunar en cortas distancias y en climas donde la temperatura fuera baja. Y esto limitaba mucho la posibilidad de extender el remedio frente a la enfermedad. Dos años después de que se publiquen los trabajos de Jenner, ya llega a España la información y Balmis, que tenía ya en ese momento una edad de 48 años y que tenía una larga experiencia en enfermedades infecciosas que había adquirido en sus viajes previos, sobre todo a México, para luchar contra las enfermedades venéreas, pues se encuentra, es médico de cámara de Carlos IV, cirujano de cámara de Carlos IV. Carlos IV había padecido en su propia familia los efectos de esta terrible enfermedad. Una de sus hijas se había quedado ciega. Su tío Luis I había fallecido y, además, recibía una información de que se estaba, en ese momento, a principios del siglo XIX, se estaba declarando una nueva epidemia brutal en América. Y entonces decide montar una expedición para llevar la vacuna de reciente creación a América. Y se crea una comisión, lógicamente, al hablar de vacunas, de viajes a América, de experiencia militar, etc., pues el primer nombre que sale es el de Balmis, que, por otro lado, en esos años había traducido el primer tratado que escribe Mouro, que es un francés, que realiza un tratado muy detallado sobre cómo había que vacunar, él lo traduce al español y comienza a vacunar en Madrid y, por tanto, se convierte en una eminencia en la vacunación, en la técnica de la que habíamos hablado antes. El principal problema, y respondiendo a tu pregunta, era cómo llevar esa vacuna a América, si eran dos meses de viaje y si el clima era alto. Y aquí es donde surge la idea genial de Balmis. Balmis imagina, diseña un plan por el que se inocula a un niño, y ahora explicaré por qué tiene que ser un niño. La vacuna, la forma leve de la vacuna, a los 7-10 días de esa inoculación, el niño va a desarrollar un grano y ese grano va a tener pus. El niño queda inmunizado a partir de ese momento y coge ese pus del grano del niño y se lo inocula a otro. Y así va ganando de 7 a 10 días a 7 a 10 días. Esa idea le da, en dos meses le hace un cálculo y dice que por lo menos tiene que tener siempre dos niños infectados para llegar a América con la posibilidad de difundir la vacuna. ¿Por qué tenían que ser niños? Fundamentalmente por tener la seguridad de que el niño no había cogido la forma leve y estaba inmunizado previamente de la enfermedad, entonces ya no valdría. Y si durante el trayecto resultaba que en los 7-10 días no salía la pústula, pues perdían la posibilidad de la cadena y por lo tanto tenían un riesgo alto de quedarse sin nada. Esa idea, que es genial, se le ocurre a Balmis, y se diseña toda la expedición en base a ese fundamento. Hay que imaginarse las contradicciones tan tremendas que suponía, primero, qué niños iban a embarcar, qué padres iban a dejar a sus hijos para esto. Bueno, Godoy se opuso en un principio y hubo una importante lucha al respecto, pero al final Carlos IV es el que decide que se siga adelante y que se siga con la idea de Balmis. ¿Qué niños son? ¿De dónde salen esos niños al final, finalmente? Bueno, pues los niños al final se decide que la mejor idea es acudir a un orfanato en La Coruña, donde los niños están en un hospicio, en unas condiciones bastante nefastas, y se propone que esos niños, una vez que lleguen a América, serán adoptados por familias importantes de allí. Entonces, los niños son 22 niños, de los cuales siete son de tres años y salen de este hospicio de La Coruña. Hay que decir que hay una señora, Isabel Zendal López, que es la regidora del hospicio. Esta señora se ofrece para acompañar en el viaje a los niños, necesitaban una mujer para cuidarlos y que la conociera a los niños, etc. Y es un poco el alma mater en cuanto a los niños y la espina dorsal de la expedición, por lo menos en este trayecto. Se da la circunstancia también de que ella lleva un hijo natural, que se llama Benito, en la propia expedición, que luego figurará cuando llega a América como adoptado. Ten en cuenta que en México incluso hay unos premios que da el gobierno mexicano que lleva el nombre de Isabel Zendal. ¿Premios de enfermería? Efectivamente, se la considera la primera enfermera preventivista al respecto. ¿Y cómo continúa la historia? Bueno, pues la historia realmente es tremenda. Porque, bueno, acompañando a Balmis va un teniente médico de Barcelona que se llama Salvani, José Salvani, que tenía una amplia experiencia como cirujano. Era bastante más joven que Balmis, tenía 26 años. Este hombre parece que embarca enfermo de tuberculosis. Pero, bueno, cuando llegan, lo primero salen directamente hacia Tenerife. De Tenerife llegan a Venezuela. Y a partir de ahí Balmis decide dividir la expedición en dos grandes grupos. Un grupo que lo iba a dirigir Salvani, que tendría como misión empezar a vacunar en el territorio de las selvas de Colombia, lo que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador y llevar hasta Chile. El segundo grupo, que sería él, iría hacia Guatemala, Centroamérica. México subiría hacia lo que hoy es el sur de Estados Unidos. Y desde allí iría hacia Filipinas. Y aquí me gusta remarcar, porque es fundamental una idea que nos quedemos con ella. Cuando se monta la expedición, la expedición no tiene como objetivo simplemente llegar a México y empezar a vacunar y ya está, sino que Balmis embarca con 500 ejemplares de su traducción, del libro de Muro, del francés Muro, con un objetivo claro, que es montar lo que se llaman las juntas de vacunación. Aquí el rey ordena a la iglesia su colaboración, porque lo que se pretende es llegar a cada una de estas poblaciones, enseñar y crear un censo de vacunación para que se comience a vacunar de forma exponencial en todos y cada uno de los sitios donde va yendo esta expedición. De tal manera que llegaban con unos niños que estaban vacunados y en ese momento había obligación de captar a otros niños para seguir difundiendo la vacuna. Esto se considera el germen de la sanidad pública mundial. Es la primera vez en la historia que se monta una expedición filantrópica de este tipo, pero es la primera vez en la historia que se crea un censo, que se crean centros públicos de vacunación a partir de los cuales se comienza a inmunizar a la población. Y este concepto, bueno, pues a mí me gustaría marcarlo, porque el origen de la sanidad pública mundial está en la sanidad militar española, apoyada por la Iglesia Católica Española. Y es lo que al final salva al mundo de la gente infeccioso, como he dicho antes, más mortífero de la historia. Bien, llegados a este punto sí que me gusta también distinguir, lo que me has preguntado, cómo continúa la historia. Pues la historia es tremenda, la peor parte se la lleva la expedición de Salvani. Bueno, este hombre, pues hay que imaginar con los niños a cuestas, entrando en las selvas colombianas, con los problemas del clima, del frío, etcétera, las enfermedades. Este hombre pierde un brazo, pierde un ojo y aún así continúa, 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 hasta que finalmente fallece en 1810. Sus, la gente que lleva con él, consigue difundir todavía más abajo la vacuna y llegan incluso al cono sur, al sur de Chile y Argentina. Eso, por un lado, por Salvani, que como digo, es un teniente médico catalán, que no hay ni una sola calle en Barcelona dedicada a este hombre, que dio su vida por un hecho tan noble como este. Bueno, por otro lado, Balmis sube hacia arriba, llega al final a Veracruz, allí tiene ciertos problemas con el virrey, y allí deja a estos 22 niños que ya habían cumplido su misión con Isabel Cerdán, que ya no van a volver nunca más a España, se quedan en México. Y monta una nueva expedición que va a salir de Acapulco con el objetivo de ir a las Filipinas, que había ordenado la orden del rey Carlos IV, no era solo que se inmunizara América, sino también que se llegara a Filipinas. Aquí el trayecto es terrible, porque son dos meses de navegación, en este caso con 25 niños mexicanos, y enferma Balmis de disentería, está muy cerca de la muerte, y aún así llevan a Manila a los dos meses y 24 horas después de la llegada ya están vacunando. Desde Filipinas propone Balmis extender la vacuna hacia China, y en concreto pide permiso para hacerlo en la colonia portuguesa de Macao. Entonces aquí ya, a partir de este momento, ya no estamos hablando de una expedición filantrópica que solo va a inmunizar a España y a sus territorios de ultramar. En este momento, cuando decide ir a inmunizar a China y a un territorio portugués, ya va más allá de lo que es el servicio a su país. Ahorso Santa Elena, recuerda, que Santa Elena era británica. Sí, 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 eso es tremendo. Entonces, bueno, él decide ir a Macao, y en el trayecto a Macao, pues hay un tifón, bueno, aparte de un tifón, los piratas chinos están intentando capturarlos a todas horas, hay un tifón, hunden el barco, él tiene que coger a los niños en brazos, en una barca, llegan a la playa y al final consiguen difundir la vacuna en esos territorios. Allí se pasa un tiempo esperando a que le recoja un barco para ir hacia Lisboa, y es en ese trayecto, como bien dice Pedro, cuando paran en Santa Elena. Estamos hablando de un momento en el que España e Inglaterra están en guerra. Entonces llega este hombre y convence a las autoridades de Santa Elena para vacunar allí a los niños. Es decir, vacuna un territorio británico también. La primera vez que se difunde la vacuna allí. Finalmente, pues llegan a España y llega a España a Balmis, porque como hemos dicho antes, Salvani se había quedado allí. Y llega a España y es recibido por Carlos IV y bueno, en cierta manera, pues se le reconoce su expedición y su éxito. Aunque la realidad es que cuando llega el 7 de septiembre de 1806, pues imaginaos en los momentos en los que estamos, pues a punto de que los franceses nos invadan y que se monte aquí la que se montó. En todo caso, Antonio Francisco Javier Balmis yo creo que es uno de esos grandes olvidados o por lo menos solapados de la historia de España. No existe... Bueno, tú decías que no había a Salvani ni una sola calle en Barcelona. Lógicamente era militar. Pero bueno, es que tampoco ha habido profusión de reconocimiento de esta causa, ¿no? Yo no diría de España. Es que, yo vuelvo a insistir, es que a partir de estas juntas de vacunación, a partir de esta expedición, que Jenner describió como el acto de filantropía más admirable que había dado la historia y que dudaba que volviera a ocurrir en el futuro, el propio Jenner, dijo, no puedo imaginar en los anales de la historia un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Es decir, este acto comandado por Balmis es el acontecimiento sanitario más importante de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Es el hecho que más vidas humanas ha salvado de toda la historia. No es la penicilina, no es... Es esto. Esto salva millones de vidas. Antes de esta expedición, solo en Europa moría medio millón de personas al año de viruela. Insisto que los que quedaban, quedaban fatal. Y se calculan en millones, millones, las personas que ha salvado. Entonces, ya no pedimos de España. Es que tendría que ser una persona conocida. Sí, reconocida a nivel mundial. Como lo es Jenner, pero Jenner lo es, pero de Balmis creo que hay una referencia, un renglón, en la Organización Mundial de la Salud. Y esto es lo que no es comprensible. Bueno, solo se comprende o se entiende si lo encuadramos dentro de la famosa leyenda negra y de que la historia la escriben los anglosajones, como siempre. Efectivamente. Estas cosas siempre pasan como medio desapercibidas. Y bueno, luego como tampoco nosotros tenemos la suficiente capacidad como para, no sé, exaltar un poco nuestra propia historia y nuestros propios héroes, pues así quedan las cosas. La cuestión es que, Pedro, Francisco Javier Balmis es un verdadero héroe. Como tal lo tratamos y desde luego en Cadena Ibérica en otra ocasión con Antonio hicimos un programa de radio y ya sabes que es uno de los personajes que entra dentro de la serie documental que estamos realizando esos dos personajes. También vamos a ver uno sobre Balmis, que se lo merece. Cierto es que hace unos años en Televisión Española se hizo una serie de tres capítulos, que os recordad, dos o tres capítulos, que se llama 22 Ángeles, que está basado en la expedición de Balmis. Tiene sus cositas, porque ten en cuenta que está basado el guión en una novela y bueno, pero oye, por lo menos, joder, se habla de Balmis, más que de otros que ni siquiera se les nombra. Escuchando a Antonio, dime que no se te saltan las lágrimas que un español estando en guerra con los ingleses tenga los santos huevos de ir allí y decir que los va a vacunar. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas a un inglés haciendo lo mismo? Es increíble, es increíble. De hecho, cuando llega allí se encuentra que los ingleses estaban vendiendo su vacuna que la entregaban entre cristales sabiendo perfectamente que eso no funcionaba en cuantito saldría de ahí, pero los ingleses vendían la vacuna. De hecho, los ingleses solo estaban vacunando a los nobles, solo vacunaban a los nobles. No se habían ni siquiera planteado el hecho de vacunar a toda la población. Es la diferencia entre los ingleses y los otros que aquí lo que se monta es una expedición para luchar contra la enfermedad. Da igual si eran indígenas, si no, si eran españoles, si no. Es decir, vamos a luchar contra esto. Eso, jamás los ingleses, lo primero que miraron era la forma y tentaron venderla y la vendieron por medio de Europa. Lo que pasa es que era un fracaso porque no aguantaba. Pero su primera idea no era filantrópica ni mucho menos. Era comercial, por supuesto. También, Antonio, también el papel de Carlos IV también fue importante. Sin ese apoyo tampoco hubiera sido posible. Efectivamente. Y fíjate, yo aquí en tono, y siempre lo digo, lo dice, se lo dice a Pedro la otra vez también, en tono el mea culpa. Vamos a ver, Carlos IV para mí era rey que junto a su hijo pues era de lo peor que nos había pasado en mucho tiempo. Y la genética y sin embargo probablemente el monarca si nos atenemos a lo que hemos comentado antes de que este es el acontecimiento sanitario más importante en la historia de la humanidad, el rey más importante en la historia de la humanidad al respecto sería Carlos IV. Efectivamente. Porque es el que se empeña probablemente condicionado por la desgracia de la infanta María Teresa la que queda ciega y oponiéndose a Godoy que decía vamos a meter aquí a 22 niños en un barco esto vamos a ver yo no lo veo es decir no había no estaba ni siquiera inicialmente bien visto por la iglesia esto de coger de una vaca pus ponérselo en su mano y fue el rey fue el rey el que dijo no, no, no esto se va a hacer. Y además Antonio que una expedición de ese tipo costaría una cantidad de dinero importante de la época Pues sí no se ha calculado lo buscamos en su día pero no se ha calculado y la verdad es que se hizo con medios relativamente escasos pero bueno era poner una una corbeta la María Pita una tripulación los niños el mantenimiento los libros luego llegar las órdenes de distribución la organización es decir era una expedición pues que logísticamente representaba tenía una complejidad muy grande y todo lo que logísticamente es complicado es caro y organizado se conocen el nombre de los niños ¿no? Sí, sí, sí se conocen se conocen el nombre de los niños ahí al respecto hizo un trabajo excepcional y todo el que quiera saber un poco más de todo esto yo recomiendo mucho el libro de Javier Moro a Flor de Piel que me parece que se lo editó Seis Barral en el 2015 hablamos con él ¿de acuerdo? hablamos con él y la verdad es que porque él hizo pues tuvo cuatro años investigando pues descubrió los nombres de todos los niños de Isabel Zendal que muchos incluso fíjate en la colonia hay una calle dedicada a esta señora que no lleva el nombre correcto ya como están las cosas encima bueno pues en ese libro pues se describe muy bien sobre todo se centra mucho en la relación humana de esta señora con los niños etcétera pero ha hecho un gran trabajo de investigación al respecto bueno Antonio Pérez Piqueras pues oye muchas gracias por nos has ilustrado además de forma magnífica aparte de que tenías un poco la voz así y tal pero yo creo que ha estado magnífico oye y por cierto Antonio me comentaba Pedro que yo no lo conocía que parece que tienes un estudio sobre 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 sus heridas sobre alguna cosa de estas ¿no? Sí bueno la tesis doctoral mía es con respecto a Blas de Lezo sus enfermedades y los cirujanos que le trataron que supongo pues fue también fue un gusto pasar unos años estudiando investigando al respecto y bueno pues más o menos conseguí describir cuáles eran exactamente las lesiones que había padecido los tratamientos que había seguido quién se lo había hecho etcétera todas esas heridas producidas en combate etcétera 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 ¿no? Sí señor sí señor todo eso está bueno en comienzo la película eso es ya otra historia sí pero ahí pero eso eso Pedro tenemos otro día tenemos que tratarlo porque es muy interesante es muy interesante porque oye es que aquí estamos en lo de siempre es que la gente la mayoría de la gente no lee y entonces hay que explicárselo a través de la radio le tenemos que explicar un poco quién era hablar de lezo que todavía alguno que no se ha enterado y luego pues eso comentarle esto de Antonio Pérez Piqueras que me parece muy interesante y fíjate una cosa y ya corto con esto que 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 descubrí haciendo la tesis es que la medicina tal cual la conocemos hoy en día hoy en día los médicos salen los licenciados en medicina y cirugía ¿vale? antes eran cirujanos por un lado y médicos por otro bueno pues en el momento en el que se unen la medicina y la cirugía por primera vez en Europa es gracias a los cirujanos de la armada que trataron a Blas de Lezo de la armada española y se produce en el seno de la armada española justo en esos años y es a partir de ahí que se fusiona la medicina y la cirugía nace la medicina moderna tal cual se conoce lo que ocurre es que los franceses copian el programa y se apropian ellos de ese acontecimiento histórico y ellos se consideran los padres de la medicina moderna cuando en realidad se crea en España la armada española unos años antes bueno otro de los acontecimientos que pasan desapercibidos y otro de los robos de los que hemos sido objetos pero bueno en fin pues nada a ver si repetimos un día de estos y traemos algún otro tema de todos modos lo de hoy yo creo que ha sido magnífico bueno Antonio Pérez Piqueras que es teniente coronel médico en excedencia es doctor en medicina y cirujano vascular muchas gracias Antonio por haber estado con nosotros y a don Pedro que también está por ahí que hoy has intervenido poco Pedro uy es que uno tiene que ser con el que sabe claro hay que escuchar ¿verdad? oye hay que escuchar la verdad es que sí la verdad es que sí bueno Antonio un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros aquí en Cadena Ibérica esta mañana un placer cuando queráis hasta mañana Antonio adiós